Bienvenidos a un tutorial más, hoy realizaré un distintivo super sencillo de una rosa. Este distintivo lo realizaré en fieltro, para ello necesitaré una tira de fieltro del color que ustedes deseen de 28 cm x 2.5 cm. Ya que tenemos la tira recortada, voy a realizar ondas. La primera onda la realizaré de 3 cm aproximadamente. Y el resto de las ondas van a ser de 1.5 cm aproximadamente. Toda la tira la vamos a hacer de esta manera. Ya que hemos hecho las ondas, voy a ir doblando cada una de ellas y a cortar en el otro extremo de esta manera. Doblo una onda a la mitad y hago el corte. De esta manera vamos a realizar cada uno de los pétalos, a excepción del que mide 3 cm. Voy a tomar aguja e hilo y voy a hilvanar la tira. Recuerden que la primera puntada la realizamos hacia atrás. El hilvan, como ustedes ven aquí, no lo he apretado mucho. He ido formando cada pétalo. El corte que le realizamos a los pétalos nos ayuda a que le dé forma a cada uno de ellos. Y aquí ven ustedes que no he apretado mucho el hilvan. Ya que realicé esto, voy a remachar. Voy a hacer un nudo. Vamos a tomar la tira de pétalos y vamos a ir formando la flor. Vamos a empezar por donde tenemos los 3 cm. Esa parte de 3 cm la voy a enrollar. Y aquí vemos que el pétalo va levantado. Este es el lado que debemos de tomar hacia arriba de la flor. Vamos a ir girando y vamos a ir pegando con silicón. No debemos de ir apretando la tira. Al momento de que el pétalo se acomode, ponemos el silicón. Y aquí tenemos la flor ya terminada. Como vieron ustedes, es realmente muy sencilla y toma una bonita forma. Para realizar la hoja, vamos a cortar un rectángulo de 5 cm x 2.5 cm y damos la forma de la hoja. Voy a cortar dos piezas en fieltro. También he cortado un círculo de fieltro de 3 cm en el cual voy a poner el broche para el distintivo. Si no encuentran estos broches, también pueden utilizar un seguro. Voy a coser el broche al círculo de fieltro. Voy a poner un poco de silicón en la base de la hoja y la voy a doblar. Pongo el pegamento por la parte de atrás para pegarla al círculo. Antes de pegar la flor, la acomodamos, checamos en qué posición queremos nuestra hoja. Y aquí tenemos nuestro distintivo ya terminado. Si les ha gustado, compártanlo, denle like y los invito a suscribirse. Y aquí nos vemos el próximo sábado con otra manualidad. Y no olviden hacer sus comentarios de lo que les gustaría ver en el canal. Gracias. Gracias.